Eres amante de la música Si, si, me considero un beso Trabajo con un amigo que es rap El rap es gracioso Siento que nunca salió de su adolescencia No, no diría eso Sentimos a Jaycee que Tenemos esa tristeza ¿No te parece una forma de arte insuficiente? No, creo que De vez en cuando la gente quiere divertirse Divertirse